La Fiscalía General de la Nación dio a conocer en las últimas horas que un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Luis Andrés Vega Hoyos, quien sería el presunto responsable de un homicidio ocurrido en Barranca Bermeja el pasado mes de diciembre del 2022. Por solicitud de un fiscal asistido a la Dirección de Ciudad de Fiscalía de Mandana Medio, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Luis Andrés Vega Hoyos, quien sería el responsable de un homicidio. Los hechos ocurrieron el 7 de diciembre del año 2022 en el barrio Pueblo Nuevo de Barranca Bermeja, Santander, cuando fue impactado con arma de fuego un hombre de 34 años de edad en medio de un ataque sicario. Vega Hoyos fue capturado junto a una mujer en días pasados por la policía en actividad de registro y allanamiento realizada en el barrio El Dorado. Al corroborar sus datos personales apareció la orden de captura que tenía en su contra. Vega Hoyos, de 32 años, fue capturado en compañía de una mujer por la Policía Nacional durante un allanamiento realizado en el barrio El Dorado del Puerto Petrolero, en el que se encontraron 1.500 gramos de sustancia antico marihuana. Al corroborar sus datos personales apareció la ola de captura en su contra. La Fiscalía le imputó a Vega Hoyos cargos por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego y a la mujer en fabricación, tráfico y porte de superpacientes y de silencio y visita de bienes y muebles. La Fiscalía le impuso cargos por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego. La Fiscalía le imputó a Vega Hoyos cargos por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego.